Música Comienza el encuentro, se bremaran los cuerpos cercenando cerebros, calcomiendo los huesos La luna es oscura, nos regala sonrisas Acresenta la muerte, me invade su brisa El antido se apura, le rebota la pala Al escondite perfecto, entre charcos de agua La inyección está lista, les penetra la pena Que le salda la almohada, una condena de pena Música Favorizante guerreros que llevan el rostro puerto Con un saco en la espalda, donde guardan el desprecio Con octanos la mente, van quemando los recuerdos Que renazca la selva y se traigan los egos Centinela de la máquina de producción periódica Invade los pasos de las ratas coléricas Con una bomba de humo que se fume las huellas Escapando de la cena con la esquizofrenia de la guerra Escapando de la cena con la esquizofrenia de la guerra Música 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 Música